de la vida. Bolaines ministries presenta el mundo actual. Actual. Este es un programa de temas y debates sobre la crisis en el mundo político, económico, y militar, crisis religiosa, y un profundo análisis sobre los grandes acontecimientos apocalípticos. A continuación, te invitamos a que te quedes con nosotros en los próximos minutos de este programa, en compañía del escatólogo, doctor Antonio Bolaines. Muy buenos días, muy buenas tardes, mis queridos hermanos, yo les bendigo, un grandísimo placer estar de nuevo con ustedes, con nuestro programa, El Mundo Actual. Saludos muy especiales para toda nuestra audiencia en todo el planeta Terrequio. En esta semana, que ha sido una semana muy intensa, esta semana de septiembre, primero porque fue la semana de en todo Centroamérica y México, con lo que se conoce con la semana patria, o la semana de la conmemoración de las famosas independencias de nuestros países centroamericanos y México también. Pero también se recuerda el mes de septiembre también de las grandes fiestas judías. En la semana pasada, a inicios de septiembre, estaba la fiesta de Rosh Hashanah, este martes en la tarde, terminando miércoles diecinueve en la tarde, ya en la noche, cuando salen las primeras estrellas, el gran ayuno del Yom Kippur, que se está finalizando en todas las comunidades judías en este miércoles, y también siguen las otras fiestas después en el pueblo judío, ya para finalizar en el mes de octubre, con las siguientes fiestas que se conoce como la fiesta de los tabernáculos y la sin hat Torah. Pero también entre el cristianismo, aparte de lo secular que hablábamos de la independencia, también el cristianismo conmemora en el mes de septiembre muchos de nuestros países de Centroamérica y México, no sé si también Suramérica, pero también celebran el mes de la Biblia. En muchos países de Centroamérica, exclusivamente algunos han logrado, como el caso de Nicaragua, donde han logrado por decreto de la constitución nicaragüense, de la nueva constitución nicaragüense que hizo el gobierno en el poder, donde sacó un día exclusivo, o sea, un día especial, de acuerdo a la constitución, para la Biblia en Nicaragua. Es uno de los pocos países donde tiene un día conmemorativo, es decir, por ley, para el festejo de las sagradas escrituras. Eso es en Nicaragua, Nicaragua, también países como Costa Rica, El Salvador, Guatemala, todos estos países tienen un día especial, exclusivo para las sagradas escrituras, de manera que vale la pena en este mes hacer una remembranza también entonces de la Biblia. También recordemos que el mes de octubre, el mes de octubre se conoce como el mes en que se dio la reforma protestante, en el que también Martín Lutero sacó o estampó las noventa y nueve tesis, donde daba conocer que la salvación es por la fe y no por las obras. Ahí también se le dio importancia a las sagradas escrituras. De manera que ante los hechos históricos de las sagradas escrituras, de nuestro libro, de nuestra fe, valdría la pena que toquemos un tema muy, pero muy importante, que yo creo que nuestro pueblo cristiano de vez en cuando debería de estudiar y tenerlo presente. Porque múltiples de veces tal vez se ha hecho la pregunta, ¿cuándo se dividió la Biblia en Nuevo o en Antiguo y Nuevo Testamento? Y ¿cuándo se dividió la Biblia en capítulos y en versículos? ¿Sabía usted que originalmente la Biblia no estaba dividida ni en capítulos ni en versículos? De hecho, se utilizaban un solo rollo, corrido. Como va a ver en la historia, que a continuación vamos a compartir de las sagradas escrituras. Pero para ello, ¿por qué no leemos la sagrada, la palabra bendita del Señor? En segunda de Timoteo, capítulo 3, del versículo 14 al 17, el apóstol San Pablo, escribiendo a su discípulo, a Timoteo, dice la siguiente palabra. Pero persistes tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido que las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios bendiga su santa y bendita palabra. La Biblia es, sin lugar a duda, es el libro extraordinario. Es el libro que no tiene comparación con ninguna otra literatura en todo el planeta Terrequio. Ningún otro libro religioso, así tenga los millones de seguidores, tiene la relevancia, el poder y la autoridad que tiene la sagrada escritura, conocida popularmente como nuestra Biblia judeo-cristiana, que ese es el nombre más correcto directamente. Digo, ¿por qué? Porque ni el libro de Confucio, o sea, los libros budistas o sagrados, como le quieran llamar a ellos. Ni el libro del Corán, que no es otra cosa, sino que una copia que hizo los escribas de Mahoma, porque recuerde que Mahoma no lo escribió, él no sabía leer. Es que los escribas de Mahoma, lo que hicieron fue una recopilación de todos los libros antiguo testamentario y simplemente lo que hicieron fue cambiar los nombres de los verdaderos nombres del antiguo testamento y después pusieron algo otras cosas que ellos quisieron agregar. Y ahí salió el famoso libro del Corán, al cual le llaman el libro sagrado de parte de los musulmanes, que muchos de su momento no tienen bases históricas porque su escritura está basada en el origen de la misma sagrada escritura hebreo-cristiana. El libro de los mormones, pues no tiene ninguna autoridad de lo más mínimo, por lo tanto no tiene más que un poco más de ciento y resto de año y que fue algo inspirado por un señor llamado José Smith aquí en en los Estados Unidos de América. De manera que no tiene ninguna relevancia, ningún libro religioso de todas las regiones del mundo tiene ninguna relevancia como lo tienen las sagradas escrituras, libros de los libros. Ha sido el libro más duplicado en toda la historia a lo largo de dos mil años, como ningún otro libro. Ha sido el más duplicado, si le podemos decir así, o traducido, esa es la palabra más correcta, a todos los idiomas del planeta tierra que se conocen hoy en día. Esa es la verdad. A todos los idiomas oficiales, me refiero a los idiomas que predominan en todas las lenguas humanas en este momento. La sagrada escritura es el único libro que ha sido traducido completamente. Es el libro más perseguido a lo largo de dos mil años y a pesar de todas sus persecuciones que ha tenido, prevaleció, prevalece y seguirá prevaleciendo directamente. Es el libro más citado por todas las sociedades, desde las más tribus aborígenes, como también de los más encopetados científicos del planeta tierra, siempre están citando el libro de los libros. Es el libro que contiene definitivamente la ley moral, la ley de la historia, donde se encuentra con forma contundente, la historia de nosotros, los humanos. Y por qué no, de todo el universo también. Porque hasta hoy en día los científicos, cada vez que tratan de buscar más orígenes y más orígenes y más orígenes acerca de este inmenso universo, terminan, terminan por siempre en las sagradas escrituras. Porque ahí están los detalles de todo, de todo. Eso es lo más grande que nos debe de hacer sentir a los cristianos y también a los judíos, orgullo de tener el libro de los libros. Es el único libro donde todo lo que está escrito hoy, dos mil, tres mil, cuatro mil años después, se puede verificar en el lugar de los hechos, tal como fue escrito. Inclusive, lo que más sorprende es que esos lugares todavía permanecen allí y algunos de ellos hasta con el mismo nombre con que se registraron hace cuatro mil años. ¿Verdad que es precioso? Es por eso que cualquiera que diga como la ignorancia que predominaba en lo más profundo allá en la década de los ochenta, cuando algunas personas de tendencias izquierdistas trataban de mimizar el potencial poder de la sagrada escritura, cuando ellos decían que la Biblia era simplemente un papel y que el papel aguantaba lo que le ponía. Pero, por supuesto, hoy demostramos que quienes decían esto, estas personas de tendencias izquierdistas hacían esas afirmaciones, simplemente estaban demostrando en aquel entonces su profunda y catastrófica ignorancia. Porque definitivamente la Biblia es el libro más extraordinario, hoy científicamente hablando en todos los aspectos. Entonces, dado todo ese momento histórico, ¿por qué no hablamos un poquito de este detalle de historia de las sagradas escrituras? Para ello, voy a acudir a algunos de los libros históricos o documentación que hablan como el nuevo diccionario ilustrado de la Biblia. El uso de la palabra escritura tenía especial significado para los judíos, porque por lo general se contraponía a las opiniones rabínicas y a las tradiciones orales que circulaban en todo el pueblo. Así, decir está escrito implicaba que lo que se decía a continuación tenía autoridad final. En efecto, la Biblia tiene esa autoridad para todo lo que se relaciona con la fe y con la práctica del creyente y predomina su texto por encima de cualquier tradición, costumbre o mandamiento que provenga de otra fuente. También en materia histórica es considerado la Biblia como infalible. Qué lindo, ¿no? Infalible. Es decir, definitivamente, definitivamente al decir infalible es porque viene de la Deidad más poderosa, de la Deidad más extraordinaria, de nuestro precioso y glorioso Creador Todopoderoso. De ahí que la Biblia es su propia palabra, que tiene muchas cosas interesantes, algunas de las que vamos a ver en la parte final de este momento, que es el mes en que debemos de hablar acerca de la Biblia, por lo que ya dije al inicio y por lo que se hace en muchos de nuestros países, desde México a todo Centroamérica, que se dedica el mes de septiembre como el mes de la Biblia. La Biblia la compone en los libros reconocidos como inspirados por Dios, lo que se llama el canon. Existen dos canon, el canon judío y el canon cristiano. Finalmente, que estos dos se unieron en uno solo y que se conoce como el canon de las sagradas escrituras. Y que en otra ocasión hablaremos del canon. Pero ahora estamos hablando de este momento, de esa parte bonita, preciosa, histórica, linda, que es la sagrada escritura. Y que a tantos millones de millones o de miriadas de miriadas de personas, a lo largo de la historia humana, estos libros sagrados, desde que se dieron a conocer los primeros, han sido libros de bendición para nosotros, para nuestras vidas. Miles de miles, de miles, de miles, de miles de miriadas, de millones de personas, han encontrado en la Biblia ese consuelo, esa esperanza, ese futuro en las sagradas escrituras. En los momentos de angustia, en los momentos de miedo, en los momentos de soledad, en los momentos de crisis familiar, en los momentos de luto, los pasajes de las sagradas escrituras han venido a ser esa fortaleza, esa ayuda, esa bendición, que la verdad, ningún otro libro lo ha podido llenar, sólo las sagradas escrituras. De ahí que, qué lindo, definitivamente que conozcamos toda esta historia. Por eso el apóstol San Pablo le insiste a Timoteo, a su discípulo, a que él esté atento y que recuerde que desde su niñez, ¿por qué le dice Pablo a Timoteo desde la niñez? Porque es costumbre. Recuerde que Pablo tenía, era hijo de una madre y una abuela judía. Y por lo tanto, él, de acuerdo a la costumbre de su madre y de su abuela, quien se especificó en enseñar a Timoteo, como es la costumbre judía, desde su niñez, desde que comienzan a hablar, hasta la edad de 13 menos un día, en que ellos deben de tener, en su tutelía aparece entonces, el conocimiento completo de las sagradas escrituras, para luego hacer la ceremonia que se conoce como el bar misbat. Por eso es que el apóstol San Pablo le dice a Timoteo, como tú has sabido, como tú has tenido el conocimiento, como un niño judío que creciste y que fuiste educado desde que comenzaste a hablar, en el conocimiento completo, hasta que llevaste al cumplimiento de tu bar misda, que la sagrada escritura, le dice Pablo, es útil para enseñar, para corregir, para entrenar, a fin de que el hombre entero sea enteramente perfecto para toda buena obra. Es decir, la escritura lo tenemos todo, definitivamente, todas las bases doctrinales de nuestros concilios evangélicos, en todo el mundo evangélico que tenemos, su base doctrinal está 100% o está o tiene que estar directamente en la base de las sagradas escrituras. Es decir, la escritura está por encima de, y debe de estar por encima de cualquier reglamento interno que tengan los concilios. La Biblia está por encima de todo eso directamente. Es de ahí porque en el judaísmo se le considera como infalible directamente, porque viene directamente de parte de Dios. Por supuesto, que la sagrada escritura está compuesta también en aspectos históricos, porque parte, se viene parte, se tiene que ver, porque la historia no contradice la Biblia, todo lo contrario, la historia confirma la sagrada escritura. Lamentablemente y tristemente y catastróficamente, en cierta ocasión allá en Miami, un pastor de tendencia bastante ultra legalista, él dijo, no, a mí no me importa, ni me interesa la historia, porque la historia no me importa en la Biblia. Entonces, eso es catastrófico, porque la historia en lo más mínimo contradice a la Biblia, sino todo lo contrario, la historia se confirma en las sagradas escrituras. De allí que también la Biblia tiene los libros históricos, donde hasta hoy en día los científicos se han tenido que detener, y algunas veces hasta darse con las piedras entre los dientes, cuando han encontrado que la Biblia tiene la razón de hechos históricos, como por ejemplo, cuando la NASA encontró, hace unas menos de dos décadas, encontró la NASA que efectivamente, en el tiempo distante del espacio entre nuestro sistema solar, había una diferencia de ciertas horas en que no podía encontrarse en el reloj matemático de la astronomía, ese tiempo perdido. Al tratar de encontrar esa solución, encontraron que la Biblia tenía la respuesta, y que cuando Josué le dijo, detente sol en Gabaón y luna en Ayalán, entonces ahí los científicos tuvieron que reconocer que el hecho histórico de esa pérdida matemática que ellos estaban encontrando, se encontraba su hecho histórico en las sagradas escrituras. ¿Verdad que es interesante? Por eso, ningún concilio, jamás, nunca, debe de menospreciar las sagradas escrituras desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista infalible en las sagradas escrituras. Pero bien, entonces sigamos en este aspecto. La palabra, como dijimos, estábamos hablando de la Biblia, las sagradas escrituras, la actualidad y el respeto. ¿De dónde viene la palabra testamento, Antiguo y Nuevo Testamento? Busquemos un poquito de historia. La palabra para pacto en el hebreo es la palabra berit. En el Antiguo Testamento, cuando fue traducido al greo, se interpretó como diadeket, o pacto, que es la traducida en berit, en hebreo. Se ponía, se anteponía en el testamento, con el sentido de un documento escrito formal. Este uso se popularizó en la misma epístola de las escrituras hebreo-cristianas, en la epístola de los hebreos, donde se utiliza indistintamente el término pacto, para señalar a una disposición de los bienes que se hace antes de morir. Porque no hay testamento, es necesario que se intervenga muerte del testador, dijo el libro de los hebreos. Dice, porque donde no hay testamento, es necesario que se intervenga muerte del testador, hebreo 9.16, o para indicar un pacto, mejor conocido como pacto o testamento. Los traductores al castellano utilizan varias veces el término testamento, como sinónimo de pacto, considerando como la voluntad definitiva de Dios. La referencia neotestamentaria al antiguo pacto y al nuevo pacto, como originalmente en algunas veces se le daba el uso, o en algunas veces se le da el uso a nuestras sagradas escrituras, con antiguo testamento y nuevo testamento, para referirse a las dos partes que componen la totalidad de las sagradas escrituras. Que lindo, ¿no? Usualmente se habla, en cuanto a comenzando en el judaísmo y toda la historia del cristianismo, se habla de tres divisiones del antiguo testamento, que eran populares en algún momento. Eran la ley, los profetas y los salmos. Así leemos en Lucas 24, 44, era necesario que se complice todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, tal como lo dijo ayer el Señor Jesucristo. En Mateo, capítulo 5, 17, no penséis que he venido para abrogar la ley y a los profetas. Y en Lucas 16, 29, a Moisés y a los profetas tienen. Oigan, la Biblia hebrea contaba en aquel momento, en la época, en la época del Señor Jesucristo, contaba de 24 libros. Hoy contamos 39, porque los profetas menores se tomaban como un solo libro. Por eso, una vez alguien sacó ahí en un historial los errores de algunas palabras, porque Jesús citaba de cierta manera, pero en la época de Jesús, los profetas menores formaban un solo libro, no estaban determinados como hoy los tenemos nosotros con nombre, como Osea, Joel, Adía, Miqueas, en aquel momento los tenían, todos estaban en un solo libro. Generalmente se les identificaba como en el libro de Jeremía, u otro como ya voy a describirlos en esta manera. De manera que cuando Jesús citó, y él lo dice, pero está citando y eso no existía, o qué pasó, porque se equivocó, no, en ningún momento, era porque así estaban en aquel momento las sagradas escrituras. Es decir, por eso es que contaban con solamente 24 libros, y mientras que ya después, posteriormente, con los masotéricos hebreos, se va a llegar a el número de 39 libros. Es decir, los profetas menores se tomaban como un solo libro. Además, porque los libros de Samuel, Reyes y Crónica, fíjense, figuraban como un solo libro. Edras y Nehemiah estaban juntos. Para ver esta forma, se organizaban los libros de la Biblia, y finalmente, el canon judío, véanlo, que finalmente termina ya desglosándolo en la última, ya en la edad, en el Nuevo Testamentario, o esta época de estos siglos posteriores, después de Jesús, es cuando ya se dividen los libros hebreos directamente, específicamente, en 39 libros. La Biblia que utilizamos los cristianos evangélicos consta de 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. Es decir, 39 y 27, lo que nos va a dar un total de 66 libros. Los católicos romanos, así como los griegos ortodoxos, incluyen en su Biblia varios libros llamados apócrifos o dectorocanónicos, que consideran, es decir, al decir apócrifo o dectorocanónico, están reconociendo que no son libros inspirados, pero que se recomiendan utilizarlos como libros de, 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 ¿cómo se puede decir?, para reforzar como libros históricos. En otras palabras, los, la Biblia católica no está en ningún momento, ¿cómo se puede decir?, violentando al tener 72 libros, ni los evangélicos están violentando al tener 66 libros. ¿Por qué? Porque sencillamente la misma iglesia católica romana o los griegos ortodoxos reconocen que esos seis libros agregados que ellos le tienen son libros dectorocanónicos, es decir, libros no inspirados, pero que se aceptaron en el canon o se recomendaron en el canon como, en el canon, como libro de referencias históricas que no contradicen a las sagradas escrituras. De manera que, si los tienen los 72, una Biblia está bien, y si no lo tiene, también está bien, aunque, de verdad, yo creo que el cristianismo, hoy en día, sí debería de tener acceso a esos libros de torocanónico, e inclusive hay mucha fuente informativa, histórica, muy importante, que los cristianos deberían de conocer. Lamentablemente, los cristianos decidieron seguir el consejo de Jerónimo, de utilizar únicamente los 66 libros que se consideran 100% inspirados por Dios, y que fue el sello del canon cuando se termina de enseñar, allá en el siglo segundo, cuando ya se tomó la decisión de el sello del canon, siendo el libro de Apocalipsis como el último libro de la Biblia en ser reconocido como libro inspirado por Dios, y con ello se selló el canon de las sagradas escrituras. Y aquí vamos a entrar a otra historia, ya muy interesante, en esta última parte. A partir de que ya está la Biblia, hebrea, 39 libros, hebreo-cristiana, que así se le conoce, 27 libros. Biblia completa ya unida a los dos, 66 libros. Interesante. Pero después viene la otra parte. La Biblia no estaba dividida ni en versículos, ni en capítulos. Y aquí viene la otra parte que deben de conocer ustedes en este mes de la Biblia. La división de los libros de la Biblia en capítulo, en primer lugar, la realizó el cardenal Hugo en el año 1250 después de Cristo. Lo hizo con la idea de buscar más comodidad para su manejo. La división por versículos se realizó por Robert Einstein, un calvinista en el año 1551, para dar lugar a este estudio. Pero lo más importante es que primeramente vemos esta parte de la historia, porque primeramente va a comenzar esta desglose entre capítulos y versículos, primeramente va a comenzar con el judaísmo. Generalmente es ahí donde se da por primera vez esa traducción de esta palabra. Usualmente, usualmente se hablaba de, hablemos aquí, de la división en que se da la Biblia. La Biblia fue dividida en capítulos en el siglo XIII. Aquí está, en el siglo XIII, entre los años 1234 y los años 1242, por el teólogo Stephen Langton, entonces obispo de Cattenborough en Inglaterra y profesor de la Universidad de París. Fue dividida en capítulos, ¿verdad? La división del Antiguo Testamento en versículos fue establecida por estudiosos judíos de las escrituras, llamados mazoretas, con hábitos monásticos y escépticos. Los mazaretas dedicaban sus vidas a la recitación y la copia de las escrituras, así como a la formulación de la gramática hebraica y las técnicas didácticas de las enseñanzas del texto bíblico. Fueron ellos los primeros que entre los siglos, óigame, entre los siglos IX y X, dividieron el texto hebreo, hebraico, en el Antiguo Testamento en versículos. Es decir, realmente fueron los primeros en dividirlos en versículos, fueron exactamente los judíos, estos estudiantes, los mazotéricos, que también están incluidos dentro del Talmud, los últimos libros del Talmud, que hoy se conoce directamente. Influenciado por lo masotérico, el trabajo que hicieron ellos en el Antiguo Testamento, un profesor francés llamado Robert Einstein, dividió el Nuevo Testamento en versículos, en el año mil quinientos, óigame, mil quinientos cincuenta y uno. Einstein vivía entonces en Génova, Italia, y por fin, en mil novecientos, en mil quinientos cincuenta y tres, se publicó la primera edición de la Biblia francesa Robert Einstein, la primera Biblia completa, con la actual división de capítulos y versículos. Se fue hasta la Edad Media, directamente, cuando se comenzó. Primeramente lo comenzó este señor, ya en la Biblia cristiana, ese señor cardenal, y después lo termina este otro famosísimo teólogo protestante, quien termina ya haciendo la total división entre versículos y capítulos, y finalmente, de ahí, tenemos todas las sagradas escrituras. Pero fíjese que todas esas divisiones, también fueron parte de esa historia perfecta, porque hoy en día, hay expertos que encuentran exactamente algunas cosas importantes. Por ejemplo, me decía un hermano que, muy especial de Atlanta, que los primeros cuatro versículos de las sagradas escrituras, encuentra toda la historia de la redención, e encuentra directamente al señor Jesucristo. Por ejemplo, dice en el principio, era el verbo, ese verbo es Dios, es el señor Jesucristo. Por ejemplo, dice que en el segundo día, las tinieblas cubrían, cubrían sobre la tierra, había tinieblas. El tercer día representa, dice, habla la luz, eso representa a Jesucristo cuando interviene en un planeta donde en aquel entonces, antes de Jesús, el mundo estaba negado. En tiniebla, gran luz resplandeció, dice el profeta, directamente, con el nacimiento de Jesucristo. Y así, cada uno de los pasajes, él va mostrando un hecho histórico en esos versículos, como por ejemplo, en los primeros 30 versículos, 32 versículos, va a encontrar eso agregándolo, el versículo 1 y 2 del capítulo 2 de Génesis 1 y 2, va a encontrar otra historia tremenda que este hermano hace coincidente. Por ejemplo, el capítulo 22 de Génesis va a coincidir con el Salmo 22 y va a coincidir con una serie de pasajes, de versículos de 22, 22, 22, que tiene que ver con la obra del sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En otra palabra, la misma división de versículos y capítulos de las sagradas escrituras no fue accidental. Todo estaba dentro de los planes de Dios para que el ser humano encontrase más comodidad y más facilidad para el estudio del sagradísimo libro conocido como la Biblia. Mi hermano y mi hermana, tengamos en alta estima siempre, en nuestros corazones y en nuestras casas, a ese libro de los libros. Y Dios bendiga a estos países, a nuestros países centroamericanos, incluyendo México, porque dedican en el mes de septiembre para conmemorar el día especial de la Biblia. Y Dios bendiga a Nicaragua, porque ha declarado día nacional por constitución, porque así lo determinó el gobierno en honor a las sagradas escrituras, y tal vez va a quedar para la historia, y tal vez a muchos nicaragüenses no lo van a reconocer hoy, pero finalmente la historia se lo será reconocer, porque la constitución nicaragüense dedicó un día especial para conmemorar el día de la Biblia. No estoy tan completamente seguro, pero tengo, me parece que también Costa Rica es el segundo país que también dedicó un día especial para la Biblia, y en eso están trabajando los salvadoreños, para que la constitución de El Salvador, también, igual que Nicaragua, y creo que estoy casi seguro Costa Rica, también lo tengan como el día nacional de la Biblia, un día en el mes de septiembre. Qué bendición, para que nos recuerde a todos nuestros legados, que la Biblia es la palabra de Dios, que el altísimo Dios todopoderoso me los bendiga, grande, y si él no ha venido, estaré con ustedes la próxima semana. El mundo actual. Este programa fue una producción de Bolaines Ministries. Te invitamos a que nos sintonices en el próximo programa a esta misma hora y por esta radiodifusora, con todo un análisis del acontecer mundial y temas de interés para tu vida. Todas las conferencias y material del doctor Bolaines están disponibles en DVDs y discos compactos. Para opiniones y comentarios, escribe un correo electrónico a doctorbolaines arroba aol punto com, o visita nuestra página web bolaines punto org. El teléfono es nueve cincuenta y seis siete cero dos trece sesenta y cuatro. Nueve cincuenta y seis siete cero dos trece sesenta y cuatro. Su contribución financiera nos ayudará a sostener este espacio radial en esta emisora y alcanzar almas para el reino de Dios. Escríbenos al P.O. Box dos seis ocho San Juan, Texas siete ocho cinco ocho nueve. Que Dios te bendiga.